Cesarius de Heisterbach fue un monje del monasterio cisterciano de Alemania que vivió en el año 1200, quien se caracterizó por haber incitado la persecución de los llamados gnósticos y haber escrito una serie de historias religiosas que eran muy usadas por otros monjes para dar sermones. Y de entre todos sus escritos, el monje también dejó un par de profecías que mencionaremos a continuación. Primer profecía. Muchas señales terribles aparecerán en el cielo. El sol se oscurecerá y se mostrará rojo como la sangre. Con esta primera profecía, Cesarius se refiere a toda la oleada de avistamientos. Todos, como sabemos, cada vez son más los reportes de avistamientos de estas extrañas gnósticas en el cielo que se están dando por todo el mundo, ahora más que nunca. Ya sea por pilotos militares, policías y gente de lo más común que ni siquiera está muy interesada en este fenómeno, han sido testigos de luces muy extrañas alrededor del cielo, tanto de día como de noche. Y no solo el fenómeno de las luces es de lo que está hablando esta profecía, sino también de extraños remolinos que se han visto en el cielo que pudiesen ser portales temporales hacia otras dimensiones. Cesarius se refiere a todo esto como terribles señales, pero recordemos que en su tiempo, todo aquello que fuera diferente o extraño a la fe católica, sería considerado como algo hereje. Así que muy probablemente la visión que tuvo este monje debió haberlo asustado bastante. También es muy interesante como menciona que el sol se oscurecerá y se mostrará rojo como la sangre. Pues bien, la NASA ha predicho que el siguiente ciclo solar será el más bajo en cuanto a radiación solar que ha sucedido en 200 años. En esta imagen podemos ver la comparación entre un ciclo solar muy activo y un ciclo solar deprimido. Noten que las manchas solares comienzan a desaparecer, lo que traerá una significativa baja de energía para el planeta Tierra. Además de que esto causará que el campo magnético del planeta Tierra disminuya, exponiéndonos a mayores peligros del espacio exterior. Científicos como Valentina Zarkova han dicho que podríamos estar enfrentando el comienzo de una mini-era glacial. La segunda profecía dice así. Uno será capaz de ver dos lunas al mismo tiempo, durante cuatro horas. Todo esto rodeado de increíbles acontecimientos. Como muchos de ustedes saben, desde hace unos tres años, llegó un objeto a la órbita terrestre. Este es un pequeño asteroide que por el momento orbita la Tierra y es considerado una pequeña mini-segunda luna. ¿Podría ser esta mini-luna el objeto al que Cesarius se refería? ¿O será más bien la estrella que se encuentra en la constelación de Orión, llamada Betelgeuse, la cual se piensa hará explosión en forma de supernova e iluminará por más de tres meses el cielo nocturno, como si se tratara de dos lunas en el cielo? Algunos piensan que no tardará más de 100 años la estrella Betelgeuse en explotar y nos permitirá observar dos objetos sumamente brillantes en las noches. ¿Será acaso cuando sucedan estas profecías que lograremos el contacto? Al parecer cada vez más y más la gente y los medios de comunicación están hablando de esta posibilidad. Dime tú si piensas que esto es una simple casualidad o todo coincide con lo que estamos viviendo actualmente. Sin más por el momento, te agradezco tu visita y nos vemos muy pronto.